muy buenas carnalitos estamos aquí en un nuevo vídeo review para el canal el día de hoy estamos revisando a transformers hunt 40 decepticons scout class fire trap así es una figura de bastante tiempo bastante tiempo y volvemos con los scouts y déjenme decirles que esta cosa es una hermosura de figura así se los digo es fantástico o sea es muy muy bueno muy muy bueno para los que no estén muy enterados de qué es hunt 40 decepticons hunt 40 decepticons es como una especie de sub línea que salió que se supone que es la continuación de revenge of the fallen pero era nada más es una excusa de hasbro para seguir sacando figuras para seguir explotando la fama y la popularidad que tuvo revenge of the fallen y la neta lo agradezco muchísimo porque de aquí salió este que en mi opinión es uno de los mejores moldes scouts de todos que su molde original era scattershot que lo podemos ver en modo vehículo que pueden ver que scattershot era de color azul y con otro tipo de aplicaciones de pintura como por ejemplo aquí pueden ver que scattershot tenía los rines pintados y firetrap no también esto pintado ahora allá hay algo hay una disputa entre entre cuando salió esta figura que bueno mejor voy a hablar de eso en modo en modo robot ahora otra cosa si me escuchan mi voz un poco rara es porque estoy resfriado lamentablemente no me cuide y pues perdonen ustedes que hoy hoy que no haga la misma voz que hago siempre pero cositas que pasan cositas que pasan pero bueno ya yendo directamente con la figura de firetrap vemos aquí que el detalle está muy muy bonito a excepción de algunas partes que yo siempre tengo mala mala suerte con la pintura en las figuras como por ejemplo aquí como que la marca la máquina que pinta las figuras le dio una embolia y lo pintó mal y también aquí en el faro delantero está con que mucho reada y en este un poquito no más y en la línea aquí está está bien no está mal pero así con que siempre tengo mala mala suerte con la pintura en las figuras pero si se ve muy muy bonito este modo vehículo no tiene muchísimo si hay un montón de detalle por el mismo por lo mismo tamaño pero tampoco se queda corte en cuanto a detalle y y vemos que se transforma en como una especie de no sé camión troca armada con un tumba burros ahí lo que no sé que llega y sus pistolas que es algo de lo que resalta mucho que es se ve muy muy se ve muy bonito me gusta este detalle de armas me gusta mucho los detalles las armas en nuevos vehículos que no se ven fuera de lugar como por ejemplo dark of the moon con sus armas mectic todas feas estas si son el tipo de armas que me gusta en el modo vehículo y la articulación de estas que si tiene articulación no están estáticas puede rotar 360 grados rota 360 grados pero se estorba por esta y también puede subir hasta acá y no puede bajar nada y tiene un buen nivel de detalle no tiene muy mucho detalle pintado por lo mismo es una figura scout o sea no es como lo más bueno y aparte que en ese momento no tenía mucho nivel de detalle pero aquí lo puse por abajo inconscientemente pero aquí podemos ver a firetrap que ahorita vamos a hablar de su modo robot ahorita vamos a hablar de su modo robot y lo controversial de cierta forma que fue esta figura pero bueno pero bueno nada más que decir porque no vamos a su a la comparativa de tamaños y porque no ponemos aquí ay y pégale a la cámara imbécil otra vez porque no ponemos aquí a what the fuck porque no ponemos aquí a transformers war for cybertron kingdom hoffer no sé qué carajos pasó hace rato pero pasó dijo ay te voy san pedro no es cierto cosas que pasan en las reviews de este wey pero bueno vemos aquí que incluso así no deja de ser pequeño hoffer no pienso levantar la cámara ahorita porque se puede caer mi teléfono pero incluso así no deja de ser pequeño hoffer no sé si los scouts están bastante grandes o los deluxes de ahora están muy pequeños yo digo que puede ser la primera la segunda pero pues aquí hay una idea de cómo está la escala de este wey otra comparativa con transformers transformers 2007 all-spark power salvage y otra vez le pega a la cámara muy bien vemos aquí que ahora sí cambia muchísimo el tamaño miren nada más ambos son trocas y para que firetrap debería estar a escala debería estar mucho más grande son mucho más grande entonces pero pues son scouts son más bien figuritas para que te entretengas son buenas figuras sin tener una escala fija pero bueno porque no quitamos aquí a salvage y ponemos aquí a otra figura scout y ya esta le hice su review y vemos aquí con wild old vean nada más otra en mi opinión esta es la mejor figura scout de todas hasta ahora o sea si a pesar de todo lo que me guste esta esta no le gana me sigue gustando un montón pero para que vean que si los scouts ni siquiera entre los scouts tienen escala o sea son nada más figuritas para que la pases bien pero se ven bonitos se ven muy bonitos pero bueno porque no quitamos a wild old de aquí y como nota como última nota si a ustedes no les gusta que tenga aquí pistolas de comando armado ustedes se la pueden quitar esta está un poco más dura y así se la pueden quitar y así está un poquito más limpio este si se lo podrían quitar porque vienen unos tornillos también pero quedarían los que si estos son los pies del modo robot ahorita lo vamos a ver en la transformación pero quedaría esto así como que en mi opinión no quedaría muy bien así que no veo por qué quitarle el tumbaburros que eso le da un poquito más de ¿cómo se llama? de esencia al modo vehículo pero estas están como en una especie de de wall joint y tienen una forma específica de ponerse ahorita les enseño esto no rota pero bueno miren pueden ver que por este lado está como que un relieve saliendo y de este no esto tiene que ir aquí porque queda en justamente también esta parte y ahí es donde lo ponen entonces ya nada más tienen que aprensar con fuerza y ven como queda no se nota muy bien con la inmunización pero ahí queda déjenme ver si con este se ve un poco mejor y si con este se ve un poco mejor ven como queda así es como lo tienen que poner si no es como las típicas armas que las puedes poner como si te hinchen no estas tienen una forma específica pero bueno no las puedes dejar para la transformación no es necesario removerlas pero bueno hablando de la transformación ¿por qué no vemos la ingeniosa transformación que deja en vergüenza muchísimos deluxes modernos? entonces ustedes ya se lo saben en un momentito regresamos con el modo robot y aquí tenemos a Firetrap en su muy muy bonito modo robot vean nada más ahora directamente porque sé que me lo que van a estar pensando ahorita ¿está seguro Gutimex que este tipo se llama Firetrap? ¿está seguro que no es una encarnación de Brown en las películas? no no o sea incluso ya revisamos a Brown de las películas el de The Revenge of the Fallen esto este no es Brown este es Firetrap pero o sea aquí es donde digo si ibas a hacer un Transformer literalmente más parecido que Brown que el mismo Brown ¿por qué no llamar al otro Firetrap y este llamarlo Brown? porque ahorita lo vamos a ver en las comparativas pero se miren nada más o sea esto lo ves y dices este es Brown pero no no es Brown esta vez voy a decir no no es Brown aún así si no tienes a Brown pero tienes a este puedes decir hostia tengo a Brown incluso me imagino que algunas personas que no sepan mucho de las figuras si tengan esta figura pueden decir ah mira tengo a Brown porque o sea si esto parece Brown tiene la cabecilla ahí incluso que pueden ver la cabeza está muy muy bonito si mi cámara enfocara estaría estaría bien fregón pero como no se puede vea ahí parece que enfocó vean nada más que hermosa Jetta tiene incluso vean nada más la atención a detalle que para que digan bueno para que no se vea un poco para que no se vea tan raro y se vea más Bayformer ahí tiene partes del modo vehículo falsas moldeadas o sea partes del modo vehículo pero son partes falsas moldeadas para que no se pierda mucho la ilusión de Bayformer eso está muy bien eso está muy muy bien pero bueno articulación claro que sí su cabeza puede girar 360 grados eso creo es un poco difícil entrar por como está construida llena de kibot ahí pero puede rotar también puede subir bastante y bajar también puede bajar tiene rotación 360 grados en los bracillos puede subir no mucho por este pedazo de kibot que tiene aquí pero puede subir tiene doble codo doble unión en el codo y si le quitan la pistola tiene mucha más articulación mucho más rango aparte de tener una rotación de bíceps así y la manita puede entrar y salir tiene rotación 360 grados en la cadera vean o sea aparte incluso el que sea chiquito no quita de que tenga buena articulación eso es muy muy bueno habla muy muy bien de la figura puede patear hasta acá adelante puede patear hasta acá atrás tiene un poquito 90 grados en la rodilla tiene rotación en dicha rodilla y si ustedes hacen el tumbaboros un poquito más adelante puede subir hasta acá y puede bajar hasta acá por la transformación y eso les da un gran rango de posabilidad aparte que por las enormes pies que tiene este wey no importa como lo paren siempre miren miren lo aventé así nomás y se para wow vean nomás la estabilidad de esta figura y como ustedes ven esto se puede remover y ahora otro problemita que muchas personas tuvieron con este molde no específicamente con esta figura sino con el molde en sí tanto de él como de Scattershot es que los brazos dicen son bastante largos y si puedo ver un poco que si se pasaron de lanza o sea si se ve un poco como es muy chango pero o sea esto es un extraterrestre no tiene que tener proporciones humanas cuando has visto un extraterrestre con proporciones humanas en todo caso que le hubieran puesto nomás un pulgar a Ratchet y manos normales a Jazz y en esas estamos yo no tengo ninguna queja con los brazos grandes no sé si ustedes tengan problema pero yo en lo personal no tengo problema con eso y si ustedes no quieren que las metrallitas estén aquí nomás pegadas hay una forma de guardarlas y es nos vamos aquí a la parte de atrás y abrimos este panel las acomodamos así y las atoramos que fíjense que esto que este postecito como que el ball joint esté justo por encima de este como este poste y así les dará como que una especie de almacenamiento improvisado para que no estén ahí fregando en los antebrazos y eso se ve bastante bien y se sostienen bastante bien miren nada más pues si muy muy bonito muy muy bonito pero porque no vamos a las comparativas de tamaños y porque no ponemos aquí a a transformers studio cv 71 dino y podemos ver que me da un poquito de miedo la escala porque ay 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 no se siente no se siente muy diferentes en cuanto a peso este de este y esto que y eso que este es un clase deluxe y este es un scout ay 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 que miedo que miedo a donde vamos a terminar a llegar muchachos pero bueno porque no quitamos a dino de aquí y ponemos a una figura de por aquellos tiempos casi de los mismos tiempos pero no este es de hunt 40 decepticon y este es de revenge of the foreign inguesu hunt 40 decepticon y revenge of the foreign son la misma mamada pero con otro nombre inguesu pero si vemos aquí el papillol que ahora si esto es un deluxe ahora si vean la diferencia o sea obviamente no vas a comparar el peso de un deluxe antiguo con un scout pero si de un deluxe reciente con un scout eso si verdad pero vean nada más vean nada más las figuras de antes muy bonitas aunque si este jolt está más o menos pero bueno porque no quitamos aquí a firetrop si como no a firetrop porque no quitamos aquí a jolt y porque no traemos aquí a white load que a diferencia de los modos vehículos aquí firetrop pasa a ser más pequeño y ya tiré a white load y también a diferencia de los poderosos y estables pies de firetrop están los para nada estables y pequeños pies de white load o sea white load chin white load cuando trato de humillarte no te dejas y cuando trato de hacerte quedar bien te humillas solito que pena das que pena es cierto pero si vean en modo vehículo como que firetrop se veía más voluminoso y white load en modo en modo robot white load pasa a ser más alto que firetrop yo pensaba que iban a estar más del mismo tamaño pero no pero de todas formas se ve muy bonito aquí si es un poquito más coherente la escala aquí aquí si aquí si pero bueno me encanta como se ven estos dos me encanta pero bueno pero que no quitamos aquí a white load y no más para que se den una idea de la especie de controversia que causó esta figurita aquí lo vemos con el genuino brown de las películas ya le hice su review pueden ir a verla después de esta vemos aquí con el brown que se supone que es brown brown y este que es se supone que es otro personaje pero en mi opinión este se ve más como brown que el mismo brown y si todavía no le pongo la otra pistola no he querido buscar esa cosa me da hueva vean nada más o sea tanto las proporciones este brown este brown tiene como que proporciones medio raras y este también pero un poquito más controladas también la forma de la cabeza si bien la forma de la cabeza no me desagrada en este este opino que tiene mucho más homenaje a brown que el mismísimo brown la neta y sé que este no viene que sé que este no se hizo con la intención de parecerse a brown porque este viene de otro molde llamado scattershot que si quieren ver una review de esa misma figura o sea ya tienen mis reviews con este molde pero ustedes quieren ver la transformación más a fondo y ver un análisis con la paleta de colores de scattershot les recomiendo ir al video de mi buen amigo lord x tiger se los dejo en la descripción y pues bueno pero vean nada más vean nada más este es más brown que brown y ahí erradica mi primer mi principal pequeño problema con esta figura pero no es un punto negativo para nada más bien cosas que pasan la ironía pero bueno pero que no quitamos aquí a brown brown y ya como notas finales déjenme decirles que si tienen esta figura muchas felicidades y si no que están esperando en ebay es fácil encontrar esta figura inclusive nueva y en empaque yo la iba a comprar nueva y en empaque pero me la ganaron así que ya tuve que comprar ya usada pero para para nada descontento con esta figura me gustó muchísimo justamente lo que esperaba y más muy muy bonito muy muy buena articulación nivel de detalle la transformación bastante ingeniosa para el tamaño que tiene y nada más o sea es nada más una muy muy buena figura existiendo como estamos acostumbrados a ver en este canal pero vean nada más vean nada más que hermosura pero bueno amigos si les ha gustado el video no olviden suscribirse darle like si no les gustó también denle like porque no pueden seguirme en mis redes sociales en mi red social mejor dicho estoy en instagram como elgutimex me pueden encontrar ahí darle like a todas mis publicaciones si denles porque estoy muy solito no tengo con quien platicar en instagram pero bueno amigos amigas este ha sido firetrap este ha sido gutimex y nos despedimos adiós